Conocer más a fondo la Basílica de Santa María de Alicante es ya una realidad a partir de esta semana. La Basílica ha implementado un servicio profesional de visitas guiadas que consiste en ofrecer al visitante la oportunidad de conocer la historia de este monumento declarado Bien de Interés Cultural a través de un circuito que recorre todas las estancias del templo así como algunas dependencias privadas donde se expone parte del patrimonio que atesora la parroquia. La Basílica de Santa María de Alicante es una de las joyas arquitectónicas de la ciudad sufrió un incendio en el siglo 15 y por eso tuvo que ser reformada de ahí que su fachada es de estilo barroco es uno de los grandes atractivos de esta basílica pero no es el único en el interior se atesoran también otras muchas joyas que pueden ser visitadas a partir de este miércoles 1 de febrero con visitas guiadas se puede descubrir mucho más sobre la historia de esta basílica y la historia asociada a la ciudad de Alicante este lugar emblemático que está ubicado en el centro de la ciudad el visitante podrá conocer la basílica por medio de una audioguía que se le entregará en la entrada o bien por medio de un guía autorizado en el caso de visitas para grupos. Santa María recoge la historia de la ciudad entera antes de la basílica aquí había una mezquita la mezquita mayor y bueno la historia de Alicante se puede escribir perfectamente desde esta basílica entonces la finalidad de estas visitas es poder darla a conocer no sólo a los turistas por supuesto a los alicantinos. La visita cultural será compatible en todo momento con los puntos diarios que ofrece la basílica y de fin de semana y dominicales además es uno de los centros neurálgicos en semana santa tenemos tres importantes cuatro con el domingo de resurrección salidas muy importantes en la ciudad y bueno tiene una gran influencia porque se montan muchos pasos. La duración de la visita se estima en unos 45 minutos e incluirá no sólo los espacios que habitualmente pueden contemplarse en el horario de culto sino que incorpora otros que normalmente se encuentran cerrados y que esconden elementos de gran belleza y valor histórico. Esta y San Nicolás merece la pena verla dentro de lo que son las iglesias que hay aquí. Me parece preciosa está hecha con mucho cariño y además ahora últimamente la han reconstruido bastante, la han dado un toque muy bonito, está muy bonita, es muy íntima. Hay un montón de gente con digrias explicándoles es una maravilla estos dos monumentos tan maravillosos, tenemos la santa fase en Alicante que es la bendición del señor, nos tiene bendecido a todos los alicantinos. Desde la basílica de Santa María se pretende así poner en valor la belleza y relevancia de este templo. La construcción religiosa más antigua de la ciudad de Alicante fue construida en el siglo XIV. En su interior destacan por encima de otros elementos el altar mayor rococó del siglo XVIII y las capillas del bautismo, de la Inmaculada y de la comunión. También son significativos una enorme pila bautismal del siglo XVI y un órgano barroco valenciano de 1653.